¿Ese es el precio? Bueno, doy una vueltita y vengo, ¿sí? Que tengo que buscar a mi hijo. Y además, es un regalo en conjunto. Debería consultarlo. Pero, ¿hasta qué hora está en la vida? ¡Pará, pará! Mirá que con Modo acumulás los descuentos con los de tu banco. ¡Ah! Me lo llevo y te pago con Modo, entonces. Ahorrate las excusas. Mejor ahorrá con Modo. La billetera de los descuentos. Más info en www.modo.com.ar Presenta este programa Naranja X. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. ICBC. El futuro nos inspira. 19 minutos ya han pasado de las 3 de la tarde. Y ahora, claro, vamos a hablar con dos protagonistas. Uno de ellos tiene que ver con Ana Clara Pedotti, nuestra especialista en finanzas, a quien primero le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Ana Clara? Buenas tardes. A ver si la escuchamos, Ana Clara. Hola, Roby. Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien para acá. Muy, muy buenas tardes. Y el otro protagonista, justamente, aquí en Hora 15, es Mariano Scuayera. Él es gerente de marketing, justamente, de GoQuotas. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Romina, Ana. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Por suerte. Bueno, aquí estamos los tres con ellos interpretando un poco este acuerdo que ha hecho GoQuotas con el Banco Santander. Y explicar un poco, Mariano y Ana Clara, lo que tiene que ver con una fintech, tratar de financiar algunas compras con una tarjeta, en este caso, pero de débito, no de crédito. A ver, ¿cómo podemos explicar un poco cómo funciona este sistema, Mariano? Que algo parece complejo, pero me imagino que vos tenés las herramientas para hacerlo fácil para el oyente del otro lado. ¿De qué se trata? Tal cual como decís, Romina, parece complejo, pero es bastante simple. Lo que logramos hacer con GoQuotas a través de la tecnología es permitirle a los comercios que se adhieren a GoQuotas poder vender en cuotas a las tarjetas de débito. Y esto nace un poco porque en Argentina tenés estadísticamente tres veces más tarjetas de débito que de crédito. Y bueno, veíamos que financieramente mucha gente no era incluida, porque la verdad que los planes del Estado están buenísimos, pero era solamente para tarjeta de bientes de crédito. Entonces había mucha gente que tiene una tarjeta de asignación del Estado, o una tarjeta de débito de un banco, pero no le da el scoring para tener una de crédito, o una tarjeta de una billetera virtual. No podían comprar en cuotas y bueno, decidimos desarrollar este modelo que se llama Buy Now Pay Later en el mundo. Empezar con GoQuotas y bueno, gracias a Dios estamos creciendo en estos cuatro años y medio que tenemos. Bien, y estamos claro con Ana Clara Pedotti, que es la especialista puntualmente en finanzas. Ana, bueno, le querés preguntar a Mariano entonces. Quería, bueno, primero resaltar que la idea de GoQuotas viene a solucionar, justamente como explicaste, la necesidad de muchos, incluso de gente que sí tiene tarjeta de crédito, pero en los últimos años en los límites de los bancos no crecieron al mismo nivel que la inflación y los precios, así que también por ahí tienen dificultades para usarlas. Quería preguntarte, bueno, puntualmente cómo fue la evolución en estos últimos cuatro años y cómo llegan a este acuerdo con Santander y en qué cambia para los usuarios y para los comercios. Bien, perfecto. La verdad que hemos notado, como toda startup, cuesta a veces crecer. Primero vas probando, iterando la idea, viendo cómo funciona, qué aceptación tiene. Y hemos notado un gran crecimiento en estos últimos dos años. Un poco, siempre decimos, apalancado con el contexto. Vos recién bien mencionabas que hay mucha gente que también tiene una de crédito, quizás con un límite un poco bajo, entonces prefiere guardarlo para otra cosa. Y GoQuota, que entra dentro del espectro de lo que son microconsumos, les viene bien para poder transformar su tarjeta de débito en una de crédito. Por eso, nosotros siempre lo que buscamos es adherir comercios, que son ellos, digamos, quienes le dan la oportunidad a sus clientes que puedan comprar en cuotas con débito. Y a raíz de este crecimiento que tuvimos en los últimos dos años, ya más de dos millones de personas, y gracias a los comercios adheridos, han podido cuotificar consumos con su tarjeta de débito. Y también veíamos que estas personas, así como difícilmente tengan una de crédito, la mayoría, tampoco tenían acceso a lo que eran préstamos o créditos de libre disponibilidad para consumo. Y ahí fue donde hicimos la alianza con Santander Consumo en Argentina, en el cual, bueno, a través de GoQuotas, de la tecnología, de los comercios que permiten que las personas puedan comprar en cuotas con débito, también hoy tienen la oportunidad de acceder a medida que van utilizando GoQuotas y a medida que su scoring y historial crediticio con nosotros va creciendo, a un préstamo de libre disponibilidad para que lo usen y compran lo que quieren, lo que están buscando. Perfecto. Y cómo, bueno, entonces la aplicación o GoQuotas va siendo como un seguimiento de ese historial crediticio de los usuarios y pueden solicitar el crédito, ¿de qué forma? Exactamente. Es muy simple la solicitud del crédito. Una vez que más o menos tenés una vida con GoQuotas, se te activa la posibilidad de acceder a GoBee. Digamos que son créditos de hasta 200.000 pesos, entre 69 y hasta 12 cuotas. Y simplemente cuando estás habilitado te mandamos un mensaje, che, mirá, tenés la posibilidad de acceder a este crédito, entrá, fíjate cómo son las cuotas, simularlo, en qué plazo te conviene más. Y bueno, en un clic accede, lo acepta y se le transfiere la plata a su cuenta bancaria para que la use en la compra que desee. No hace falta que compre en un comercio de río, sino que como es de libre disponibilidad, lo puede usar en cualquier lado. Eso te quería preguntar. Ese mensaje, esa oferta de crédito, llega en cualquier momento. No hace falta estar en la situación de compra. Con lo cual le da a la persona la oportunidad de, bueno, decidir en qué quiere gastar ese dinero. Exactamente. Llega en cualquier momento. La realidad es que empezamos hace muy poco, hace dos meses con esto. De hecho, es reciente la novedad. Así que, bueno, seguimos explorando un poco el camino de esto, que para nosotros también es nuevo. Y, bueno, qué mejor que la mano de Santander Consumer Argentina, no que ellos son los expertos en esto. Esto es muy interesante. La alianza de una fintech, una startup, que comienza desde cero con un gran banco. Cuando todo el tiempo estamos hablando de esta competencia entre bancos y fintech, es muy interesante ver cómo tienen puntos de sinergia y cómo pueden ir dando diferentes soluciones a diferentes públicos. Tal cual, tal cual. La verdad que fueron muchas conversaciones, pero siempre muy positivas. Y cuando encontramos el match entre esta unidad de negocios del banco, que es Santander Consumer, y GoCotas, bueno, no dudamos en empezar a caminar esta alianza y, por lo menos, probar para ver cómo funciona. Que la realidad es que viene funcionando muy bien. Así que, de los dos lados estamos muy contentos y esperamos seguir creciendo mucho. ¿Cuánto tiempo ustedes estiman que desde... Ay, perdón, Romy. No, 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 por favor. Pregúntale. ¿Cuánto tiempo ustedes estiman desde que la persona empieza a comprar con GoCotas y va generando ese historial hasta que realmente pueda acceder a GoBee? La realidad es que no hay un plazo exacto. Depende mucho también con qué scoring ingresa, según nuestro motor de decisión. El tipo de compra que hizo, bueno, varias variables que tenemos en cuenta. Puede ser después de la primera compra o puede ser después de la tercera o la cuarta, pero mucho va a depender del historial de la persona. ¿Cómo puede hacer, digamos, el oyente que está del otro lado, los está escuchando y quiere acceder a través de la aplicación? ¿Cómo se baja la aplicación? ¿Cómo es un primer acercamiento hacia conocer cómo funciona? ¿O tiene que ir directamente al banco? ¿Cómo es, Mariano? Para usar GoCotas, lo que es la cuotificación con débito, se puede bajar la aplicación en el Play Store o en el IOS Store, pero lo que puede hacer es acercarse a cualquier comercio adherido o cualquier tienda online e-commerce adherida. Bien. Y una vez que compra ahí, el comercio, la marca, le va a dar la posibilidad de pagar en cuotas con débito a través de GoCotas. Ahí ya ingresó en el ecosistema de GoCotas. Y como mencionaba recién, a medida que vaya construyendo su vida, su historial con GoCotas, bueno, se le va a ir habilitando diferentes unidades financieras, nuevos servicios que tenemos. En este caso estamos hablando de GoVic, que tenemos con Santander Consumer, que como decía, puede ser después de la primera compra o puede ser después de la segunda, la tercera, todo depende de cómo le venga dando el historial y el crediticio a la persona. Pero la verdad que es súper sencillo acceder a GoCotas, entrar en el ecosistema. Es cualquier comercio adherido, ya tenemos más de 45.000 puntos de venta en todo el país. Trabajamos con marcas muy grandes de presencia nacional, que no voy a mencionar ninguna por las dudas, para no meter la pata. Pero se pueden acercar, van a ver nuestros carteles que son de color magenta, también que identifican y resaltan mucho que usa GoCotas ese comercio. Y ahí mismo, digamos, cuotifican su consumo con su tarjeta de débito o prepaga de cualquier billetera. Y ya están entrando dentro de lo que es el ecosistema de GoCotas. Esos 45.000 comercios están en todo el país. Son 45.000. Yo me imagino que Córdoba es más fuerte, pero... Córdoba es más fuerte porque, no sé si se nota, pero somos de Córdoba. Arrancamos acá, todo el equipo está acá, nuestras oficinas están acá. Así que, bueno, la provincia es más fuerte, por una cuestión que fue donde iniciamos hace cuatro años. Pero también estamos viendo que, bueno, el consumo viene evolucionando un poco hacia el e-commerce. Y hoy está empezando a superar de a poquito a lo que era el consumo en las sucursales físicas. Y estamos creciendo fuerte en otras provincias, como en Santa Fe, bueno, Buenos Aires, San Juan, Corrientes, Chaco, Neuquén. Voy nombrando las más importantes, pero bueno, es algo que está creciendo en todo el país, también porque empezamos a posicionarnos como el complemento perfecto de la oferta financiera que ofrecía un comercio, que habitualmente te ofrecía efectivo, o transferencia a pago con QR, o cuotas con crédito. Bueno, hoy también tenés cuotas con débito, gracias a Go Cuotas. Perfecto. Bueno, ha sido un placer, Mariano, les agradecemos, por supuesto, a ambos. Mariano Scualleira, por un lado, gerente de marketing, entonces, de Go Cuotas, y Ana Clara Pedotti, nuestra especialista en finanzas. Muchísimas gracias por esta comunicación con Hora 15. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias, Ana, Rony, por el tiempo. Un placer. Gracias. Ya saben, Go Cuotas y Santander Consumer, entonces, se unen para lanzar Go Big, un nuevo servicio de inclusión financiera. Sin repetir y sin soplar todas las excusas que inventaste para irte de local sin comprar. Doy una vueltita y vengo, dejé el auto mal estacionado, lo acomodo y vuelvo, hasta que ahora están abiertos, es un regalo en conjunto, lo pregunto y vuelvo. Dejá de acumular excusas y empecé a acumular los descuentos de Modo con los de tu banco. Mejor, ahorrá con Modo, la billetera de los descuentos. Más info en www.modo.com.ar Presentó este programa Naranja X. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ICBC, el futuro nos inspira. Auspició este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.